ya lo avata chel naseyad con machel naseyad o kakure tu te vaate que tan tato mohar no hao, tan nano mohar no hao, puro duño de mohar no hao, jari vaate que sordas tia loco, a tira jari voy que intiahi 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 manchuriad voy intiahi intiahi canturi te jagato bagao, tu camiapíkoros, camiapos, jari jaga bose maura tanasiyad te, tu hao kouki, tan tanu khafamu ko, tan nano khafamu ko, tan tamo aulataan beriroidegi na kakitaan janjal di ki ko, tan ni, tu ha ta khafamu ko jamam he ko, truyo makala hai ki maura tanasiyad hai ki, zakte ho, zakte ho, kuran dao, kuran feshi kore si, hurokin, lagar ga zaqubo wae, ki, how? si, hurokin, tanaman, tangsi, abad, ku. hube, tanaman, turunan. sube, tanaman, tangu, kila, lagara ga, kahini dakee , yagisa tekke, tarish vendi, tanaman, jarang, agar, humi, karamahan, tinga shama, kuremane, takaman, halang higiado. y chíit Siempre dime cosas que se puede vivir y a todos por parte por dónde pueden mirar y a gente le da de la que tú yодно Ya puedes ¿Qué quieres? Bueno, bueno Gracias por ver el video.